El pasado viernes se reunió el Comité Electoral Nacional que aprobó la candidatura de Raquel Fernández a la Alcaldía de Segovia por el Partido Popular. Una candidata a la Alcaldía de Segovia de 35 años, joven, mujer, además perfectamente preparada, una profesional en su materia y perfectamente responsable de lo que se trae entre manos. En primer lugar, y creo que como no podía ser de otra manera, lo primero que quiero es agradecer públicamente al Partido Popular la oportunidad que me ha ofrecido de encabezar la lista a las elecciones municipales, al Ayuntamiento de Segovia. Y bueno, pues decir que es un auténtico honor ser la candidata a la Alcaldía de mi ciudad y decir que afronto este reto con una enorme ilusión y sobre todo con muchas, muchas ganas de trabajar. Yo creo que es bastante obvio que la Segovia que tenemos hoy es la misma Segovia que teníamos hace 12 años. Tenemos los mismos problemas y como os decía, Segovia es la misma o incluso peor, es la misma pero más vieja. Entonces, bueno, pues desde el Partido Popular consideramos que otra Segovia es posible, que Segovia puede cambiar. Y bueno, pues a mí personalmente me pareció una oportunidad única, creo que lo es. Me han ofrecido la posibilidad de liderar este cambio y entonces poco menos que no pude dejar pasar la oportunidad de aceptar. Me comprometo firmemente a trabajar con muchísimo esfuerzo, con absoluta dedicación y eso, adquiero un fuerte compromiso para tratar desde la ilusión, por supuesto, pero creo que también desde la ambición. Cerrar los ojos a la realidad es un error. Es obvio que la sociedad está demandando cambios y que están saliendo, como bien decías, partidos emergentes y entonces hay que contar con que el escenario va a ser bien diferente del que era en la anterior legislatura. Entonces, obviamente, nosotros nos sentaremos a hablar con todas aquellas personas, con todos aquellos partidos que compartan objetivos, eso sí, pero también decirle que salimos a ganar las elecciones. Entonces, que tenemos desde luego nuestro objetivo es ganar y luego a partir de ahí el escenario que se produzca, pues por supuesto que lo que le decía antes de la base del diálogo con el resto de administraciones, también entendemos que la base del diálogo con el resto de grupos políticos. Desde luego se está apostando por un cambio, es bastante obvio, que estamos hablando de cambio, pero que yo sí que considero que materializo ese cambio. Entonces, pues bueno, a partir de ahí ya entrar en si masculino o femenino, no lo sé. Entiendo que, entiendo, sino que me corrijan, que al final lo que reúno es una serie de aspectos que han considerado que son adecuados y, bueno, pues efectivamente aquí estoy para intentarlo, por lo menos. Si miramos los hechos, es absolutamente casi injusto el trato que se nos está dando, ¿no? De hecho, creo que estamos garantizando la gobernabilidad, que sin nuestro trabajo en ese sentido no sería posible la gobernabilidad, iba a decir la cierta estabilidad que tiene el equipo de gobierno y a mí sí que me gustaría en ese sentido sacar pecho un poco por la labor que está haciendo la oposición, el grupo del que formo parte, por trabajar en pro de lo que es el Ayuntamiento de Segovia, lo que es la ciudad de Segovia. El portavoz es el portavoz y la candidata es la candidata. Así que, desde luego, eso que Jesús se comprometió toda la legislatura y yo no voy a venir aquí a cambiar nada, porque además lo que le decía, que es un proyecto y ahora empieza un proyecto que va a ir en paralelo y que creemos que sí que se puede trabajar en paralelo. Es que es un orgullo que haya tres mujeres de candidatas, pero bueno, tampoco creo que haya que, lo que hablábamos antes, de que me hayan elegido a mí por ser mujer. Yo creo que lo que les comentaba, que es un conjunto de, entiendo que de circunstancias y, bueno, la comodidad o no hubiera estado igual de cómoda. Entiendo que si el perfil del resto de candidatos hubieran sido hombres, no creo que me suponga un problema. La sociedad está totalmente integrada a hombres con mujeres. El Partido Popular siempre ha atendido la mano, siempre ha establecido una base del diálogo y prueba de ello es que en muchos aspectos concretos, como son el PIS del que he formado parte, se han hecho también mesas de trabajo para empleo, se han tomado decisiones conjuntas o, por lo menos, se ha dialogado entre los dos partidos sobre aspectos tan importantes como el CAT. Entonces, diálogo ha existido. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte, pues sí que es cierto que quizá está habiendo ahora un exceso de mando, de que como, obviamente, al final lo que, eso, que el partido, el equipo de gobierno está descompuesto, pues lo que están haciendo es tirar de ordeno y mando. Aparte de partidaria, creo que está reglamentariamente establecido. Creo que cada cinco candidatos dos tienen que ser mujeres, con lo cual en los diez primeros puestos tiene que haber cuatro y en los quince tiene que haber seis. Entonces, partiendo de esa base, voy a contar de esa manera, pero un poco al hilo de lo que hablábamos antes de si estoy más cómoda siendo hombres que mujeres, tampoco es un aspecto que me preocupe, o que, mejor dicho, que me condicione. El hecho de decir, tengo que meter más mujeres que hombres para tal, no. Yo creo que lo que comentábamos antes, que necesitamos personas, necesitamos personas que compartan el objetivo, que tengan la ilusión esta que yo quiero transmitir, porque la tengo de verdad, y luego, pues a partir de ahí, obviamente habrá que equilibrar la lista con el género, porque, como le decía, está reglamentariamente establecido.